¿Qué pasa con la gestión y la tramitación de las prestaciones sociales? Estamos un día más denunciando, desgraciadamente, las malas prácticas que utiliza el Servicio Vasco de Empleo en la Anvide en la gestión y en la tramitación de las prestaciones sociales. Concretamente, hoy venimos a denunciar la forma de funcionar de la oficina de Anvide de Beurco, de aquí de Baracaldo, porque tenemos varios casos que nos constan de situaciones sangrantes que están perjudicando gravemente a personas que están en situaciones de extrema necesidad. Concretamente, pasamos varios casos que estamos en estos momentos con ellos sobre la mesa, pero sobre todo nos parece especialmente grave el caso de Fátima, una mujer víctima de violencia de género, con todos los requisitos que la Anvide exige en estos momentos, tanto de empadronamiento como de orden de alejamiento en vigor, etc., para acreditar esta condición, pero que lleva ocho meses con la RGI en suspenso, sin saber muy bien cuándo le van a terminar de tramitar el expediente, sin cobrar, sin tener ningún tipo de ingresos, y además con una retirada de la tutela de sus cuatro hijos por parte de Diputación, por falta de recursos económicos y por no poder hacer frente a las necesidades de los menores. Nosotros nos parece muy grave que se tenga todo esto en suspenso por un tema simplemente de documentación, es decir, se le está exigiendo algo que estamos denunciando de forma retirada por parte de las diferentes organizaciones de la plataforma, la exigencia continua de judicializar todos los procedimientos, todos los procesos, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, es decir, mujeres a las que se está pidiendo continuamente acreditar si cobran o no cobran pensiones de alimentos, que acrediten si existen convenio regulador, por ejemplo, en este caso, que aporten convenio regulador cuando es un divorcio que es contencioso, por lo cual no puede haber convenio regulador, y tienen ya la sentencia de divorcio firme sobre la mesa, es decir, estar pidiendo continuamente documentación que les consta, y que desde luego lo que nos transmite es una idea de que lo que pretenden es dilatar los procedimientos sin EDIE y manteniendo a las personas en esta situación. Y lo que nos parece ya más grave es que a las mujeres en este caso, bueno, a las personas, pero concretamente a las mujeres, precisamente porque nos consta que son las que tienen más situaciones de menores a cargo de ellas, y a veces de forma individual, pues bueno, que se estén retirando la tutela de los menores, no porque sean malas madres o malos padres, no porque no tengan capacidad suficiente para hacerse de frente de la educación y de lo que supone el atender a sus criaturas, sino por un tema estrictamente económico. Entonces, nos parece muy grave, es decir, que estés dedicando esos recursos para tener a los menores en centros de acogida, pero no dediques esos recursos para que los menores estén con quien mejor pueden estar, que es con sus aitas y con sus amas, ¿no? Entonces, bueno, pues denunciar una vez más esta situación que se está viviendo, las malas prácticas que utiliza la ANVIDE, he pedido una vez por todas, pues bueno, que el tema de las prestaciones sociales se vea como lo que son, que es prestaciones para ayudar a personas que están en situaciones de emergencia, de necesidades económicas urgentes, y no siempre poniendo el acento en el supuesto fraude, que nos consta, y además no son datos nuestros, son datos precisamente también transmitidos por el propio ANVIDE, que no llegan a un 1%, y que sin embargo se están dedicando muchos más recursos humanos, técnicos, económicos, a perseguir ese supuesto fraude, que como decimos es absolutamente residual, y no donde tiene que estar, que si hay que dedicar todos esos recursos a solventar las situaciones graves de necesidad que están viviendo las familias.